Por acuerdo de la mayoría, no se logrará dotar de la autonomía mandatada constitucionalmente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, acusó el diputado albiasul Sebastián Naranjo Blanco, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso. Cabe apuntar que este jueves se someterá a consideración del Pleno del Congreso la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado misma que se prevé sea aprobada por mayoría priista y perredista. Sin embargo, sí hay un ordenamiento constitucional para poder establecer en la Ley Orgánica una autonomía. Señaló que el acuerdo es que a los subprocuradores que serán ahora fiscales regionales los nombraría el procurador. Sin embargo, el acuerdo de PRI-PRD es que sea el gobernador del Estado. Debidamente discutido y al final se acordó que sea el gobernador del Estado que nombre también a los fiscales especiales y a los fiscales regionales, lo cual me parece que no es una acción que tienda a pasar o que tienda a reconocer la autonomía de la Procuraduría. Con información de Patricia Monreal, para Cambio en Línea, Zaira Zanabria. Gracias por ver el video.